Dice que ha venido con los tiempos y de la esperanza Dice que ha venido sin nada, nada como eres tan sola Que no está tapada, no se puede ser de tu lado Que no sé qué hacer, que a ti no te ha dado nada de nada Si no me enseñaste como era sin ti Y para mí le doy hasta el corazón Si no me sigo, no, no, no perdí Por todo el tiempo, sin toda la boa No me enseñaste como estar sin ti Como olvidarte si nunca perdí Ya no hay mejor tiempo, todo lo que un día fue Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos dos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo como te amo Déjame correr por abajo, está extrañando que en mi sentido se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido estaré volando Oye, que nunca imaginaba como eres tan sola Que no hay nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer, que a ti no queda nada de nada No me enseñaste como estar sin ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!